¡Ay, güey! Muchísimas gracias, público. No saben qué feliz me hacen. Muchísimas gracias por tanto amor y por tantos aplausos. De verdad que amo sus aplausos tan llenos de cariño. ¡Ay! Por cierto, un aplauso a la señora que está divorciada. ¡Ay! ¿En serio? ¿Está divorciada? Sí, pero con la belleza, güey. No, señora, hay que peinarse para venir al programa, ¿eh? No, oye, y ya en serio, hablando de noticias. Oye, no sé si vieron la noticia que en Uruguay ya agarraban al Chupacabras. ¡Órale! Pues un fuerte aplauso, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Que aquí lo tenemos al Chupacabras! ¡Bienvenido, papá! Oigan, producción, por favor avisen cuando venga una personalidad así. ¡Ese no es el Chupacabras! ¡Ah, caray! ¿No es el Chupacabras? ¡No! ¡No! Entonces, ¿sabes qué? Ha de ser el extraterrestre que llegó con la luz, que apenas se vio. ¡Sí! Hubo una luz que cruzó todo California, no sé si se enteraron. ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah! Estuvo bien fuerte. Yo lo vi. ¿Sí? Sí, yo lo vi, así estaba viendo y yo dije... ¡Ihhh! ¿Así que viste? Mira, vamos a ver el video. A verlo. Ve, ahí va. Ahí está. ¿Qué tal, eh? ¡Órale! Impresionante. No, la verdad es que sí. Todos pensábamos que era un ovni. Claro. Pero bueno, hasta que un comandante de la Marina dijo, no hay de qué preocuparse. Tranquilos, no era un ovni, era un misil. ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! No, no, no. Yo pensé que era un ovni inofensivo, pero no. Es un pinche misil. No lo sabes. Gracias, comandante. No sé qué tranquilidad me da saber que es un misil que podría matar a miles de personas. Sí, gracias por la información. Imagínate que te caiga en un ojo. ¡Sí, no, no! ¡Está fuerte! Oye, por cierto, Villalpando, mándale un beso al misil. ¿Un beso? ¿Al misil? No, a mi silbato, güey. Y bueno, y vamos a pasar a noticias de la sexualidad. Oiga, olvídense del término bisexual, heterosexual, transexual. No, ya hay un nuevo término, Villalpando. Se llama pansexual. Pansexual. Y espérense, música de que les voy a confesar a que yo soy pansexual. ¿Eh? Espérate, todavía no lo digo. Les tengo que confesar algo. ¿Qué? Soy pansexual. No, 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 tú no eres pansexual, tú eres panzona seca. Oye, cálmate, Villalpando. No, pues pansexual es la persona que tiene relaciones sexuales con otra persona sin importarle su género. Ah, yo pensé que era pansexual porque siempre pongo el virote en la dona. Ay, señora, porque me gusta mucho el pan. Sí, sí, o sea, para que me entiendan, me gusta remojar la concha con el churro. No, y espérate, no remates porque les tengo algo, un chisme de espectáculo. ¿Qué pasó? Sí, supieron que Kylie Jenner, el expapá de las Kardashian, oye, fue nombrada por la revista Glamour la mujer del año. Imagínense nada más. Híjole, qué barro, cómo son desviliosas las viejas, qué bárbaras, ¿eh? ¿Por qué? O sea, prefieren darle el premio a un hombre que a una de sus amigas, qué bárbaras, ardidas. Oye, Kylie Jenner recibió este reconocimiento en Nueva York, allá por la Gran Manzana, imagínense. ¿La Gran Manzana? Sí, la Gran Manzana, pero la que trae así en el pescuezo, güey. Bueno, sí, a esa manzanita que le llaman la Manzana de Adán. Manzana de Adán. Sí, pero él no tiene manzana, ¿eh? ¿Ah, no? Tiene membrillo. No, y ¿sabes qué, Villalpano? Le encantaría tener membrillo. ¿Mimbrillo? No, y Kylie llegó al evento con un vestido así de alta costura, imagínensela nada más, ¿eh? No, y aparte no se llevó un vestido corto, se llevó el largo. A ver. Sí, chéquenla. Ay, siempre sale con el largo. Sí, porque todavía no se lo corta. ¿Qué? ¿El vestido? Ay, el vestido, Villalpano. Y bueno, y también lo que estabas pensando tampoco se lo ha cortado. Bueno, y de las noticias de Nuevo York, vamos a Los Ángeles, California. Fíjense que en una entrega de premios en la que asistieron muchísimas celebridades, donaron un piano, ¿no? Que iban a subastar en apoyo a una asociación, algo así. Ajá. Bueno, pues, ¿qué creen? Que el piano no se vendía, ¿no? Hasta que llegó esta, ¿cómo se llama? Miley Cyrus. Ajá. No, hombre, y lo lamió. Y ya que lo lamió, se vendió en 50 mil dólares. Vean la fotografía. A ver. Ven a más. Ve qué boca. Yo voy a adornar mi órgano a ver si me lo lamen. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay, señora, el que tengo abajo. ¡Eh, plátano! Ay, señora, abajo en el sótano, ahí en mi casa. No, hombre, yo se le voy a lamido las teclas, ¿eh? ¿A Miley? No, güey, al piano, güey. Miley ni tiene teclas, güey. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!